Anoche vi la foto que subiste, corazones de emoji que necesite Todo por aparentar, un amor que no es real Sabemos que solo es un cuento que vemos, todos nos parecemos Pero yo sé que no eres feliz, se te ve que vives presumiendo es infeliz Yo lo sé, yo lo sé que aparenta ser feliz Si se te ve que él es infiel y tú velas me reír Y lo ven, todos ven Por presumir que todo bien subes una foto Diciendo que con él te ganaste la loto Por cada like que coges para ti es un voto Pero sabemos que tienes el corazón roto Lo suyo todo, tú amigas me cuentas Me dices que no te das cuenta Tú no eres su cenicienta, eres mucho pa' él, eso es lo que comento Ahora se pasan en la discoteca gastando Pero nunca se complace Tú no te imaginas que en ti yo me paso pensando Y pendiente a todo lo que haces Bebecita conmigo es capaz de solo un día Que no vas a querer volver Cuando veas que yo sí hago lo que él no hacía Yo sé que no eres feliz Se te ve que vives presumiendo que es infeliz Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé que aparenta ser feliz Y si se te ve que él es infiel y tú velas me reír Y lo ven, todos ven Tú no necesitas Alguien inquieto pa' que las estrellas Ve, ponte bonita Demuéstrale al mundo que tú eres bella Subo un historio y sonriendo y modela Tú eres una bebecita y pasarela Era la más dura de la escuela Y él no te valora Ahora se pasan en la discoteca gastando Pero nunca se complace Tú no te imaginas que en ti yo me paso pensando Y pendiente a todo lo que haces Bebecita conmigo es capaz de solo un día Que no vas a querer volver Cuando veas que yo sí hago lo que él no hacía Yo sé que no eres feliz Se te ve que vives presumiendo que es infeliz Yo lo sé, yo lo sé que aparenta ser feliz Y si se te ve que él es infiel y tú velas me reír Y lo ven, todos ven Yeah, Alex Rose, el nuevo Rostal Yeah, yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Yeah, Alex Rose, el ingeniero Dinos de Billionaire Mera, dime yo a Cartoon Yeah, yeah Alex Rose Y si te ve que él es infiel y tú Y si te ve que él es infiel y tú Gracias.